Para la Fundación Quirostansi es importante aliarnos con otras organizaciones y unir esfuerzos para generar un mayor impacto en la educación costarricense. Este es el caso de nuestra alianza con Amigos del Aprendizaje, en la cual aprovechamos el uso de las tecnologías móviles en las aules para fomentar el desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños y niñas. Amigos del Aprendizaje